qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal que hago de comer en esta ocasión les vamos a enseñar a hacer los auténticos chuales esta receta amigos es muy tradicional aquí en el norte de méxico lo que comprende los estados de durango chihuahua sinaloa toda esta parte del norte se utilizan mucho esta sopa de chuales es la receta auténtica y original muy fácil de hacer súper rica y deliciosa usualmente se utiliza para la cuaresma y es una sopa de chuales súper súper deliciosa le gusta tanto como a grandes y a chicos a los niños les fascina entonces los invito a que me acompañen a ver esta maravillosa receta que la hagan con sus familiares y la disfruten van a ver que es muy deliciosa vamos a ver los ingredientes vamos a necesitar un cuarto de chuales o chalitos o como ustedes le digan eso yo los conseguí en este supermercado pero los puedes conseguir donde venden granos y semillas en los mercados en varios lugares donde venden los productos de cuaresma los puedes conseguir también se le llama maíz seco quebrado aquí yo tengo 250 gramos o lo que es un cuarto si vean cómo es el maíz quebrado seco vamos a necesitar lo que son cuatro tomates medianos o si tú tienes tomate bola del grande y utilizaría solamente dos vamos a utilizar un diente de ajo un cuarto de cebolla vamos a utilizar una cucharada sopera de consomé de pollo en polvo media cucharadita de sal vamos a utilizar también queso estilo o tipo chihuahua aquí como estamos en el norte pues nosotros utilizamos el queso chihuahua yo estoy utilizando este queso chihuahua de esta marca pero tú puedes utilizar el queso que tú consigas y también puedes utilizar el queso manchego es muy similar a este también queda súper delicioso o el queso de tu preferencia y vamos a utilizar aceite cantidad necesaria para cocinar pues si se dan cuenta amigos son muy pocos ingredientes y es muy fácil de hacer acompáñenme al procedimiento bien el primer procedimiento que tenemos que hacer o el paso que tenemos que hacer es enjuagar nuestros chuales les vamos a dar varias enjuagadas amigos aproximadamente unas cuatro porque trae bastantes impurezas vean toda la impureza que se aprecia en la superficie entonces vamos retirando todas esas impurezas de esta forma muy bien volvemos a llenar de agua y así lo vamos a estar haciendo amigos unas cuatro incluso cinco veces hasta que nos queden transparentes nuestros chuales ahorita les grabo como me quedan ya listo los chuales bien amigos aquí ya tenemos limpios nuestros chuales le dimos cuatro enjuagadas o lavadas ahora lo que tenemos que hacer es ponerlos a cocer lo que vamos a hacer es agregarle un litro de agua y lo vamos a dejar a fuego medio por 15 a 20 minutos en dado caso de que tú notes que se empieza a secar le puedes ir agregando un poco más de agua te recomiendo que los dejes tapados para que sea la cocción más rápida pasado ese tiempo les grabo la parte que sigue bien amigos ya están bien cocidos nuestros chuales duraron en total media hora a los 20 minutos se resecaron un poco y le agregue una taza de agua y los deje en cocimiento otros 10 minutos y en total fueron 30 minutos o lo que es media hora ahora ya están bien cocidos le vamos a apagar al fuego y vamos a proceder a hacer lo siguiente bien amigos lo que tenemos que hacer ahorita es partir en trozos la cebolla también el ajo y colocarlo dentro de la licuadora ahora el tomate colocamos aquí aquí ya tenemos esto ahora le vamos a agregar una taza de agua para que se pueda moler vamos a llevar esto a a proceder a licuar bien aquí ya tenemos listo nuestra verdura ya licuada ahora lo que vamos a hacer es en un sartén colocar aceite para poder freír nuestra salsa que acabamos de hacer vamos a esperarnos un tiempo hasta que esté bien caliente nuestro aceite para poder agregar agregar nuestra salsa bien ya está caliente nuestro aceite vamos a agregar movemos un poquito y vamos a dejar así amigos unos 3 a 5 minutos hasta que esté bien cocida y frita nuestra salsa la dejamos a fuego medio bien amigos pues aquí está lista nuestra salsa ya está frita y bien cocida duró 5 minutos ahora lo que vamos a hacer es agregarla a la olla donde tenemos los chuales si los tenemos a fuego bajo vamos a agregarle la salsa déjenme agitar un poquito muy bien la agregamos la agregamos mezclamos un poco momento de agregarles el consomé de pollo y la sal mezclamos mezclamos bien 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 ahora si es momento de dejar los 10 minutos a fuego medio para que se vuelvan a cocer y absorban todo el sabor de la salsa bien ya pasaron los 10 minutos le voy a apagar al fuego y es momento de colocarle el queso de la forma que ustedes quieran de la forma que ustedes quieran amigos y el otro por aquí ahora lo voy a dejar ya sin la llama del fuego solamente tapado a que se suavice el queso y que le de también sabor a los chuales eso va a tardar unos 5 minutos más o menos y va a estar ya listo pues bien amigos así es como nos quedan los deliciosos chuales es una sopa de maíz súper deliciosa queda espesita muy muy rica a los niños les encanta amigos se puede acompañar con tortillas con tostadas algunas personas le pueden poner un poco de crema o con lo que ustedes quieran acompañarlos es sumamente delicioso y como les comentaba al inicio del video las personas generalmente lo acostumbran comer para la época de cuaresma para la semana santa lo utilizan mucho aquí en el norte de México y es súper súper delicioso y pues bueno amigos espero que les haya gustado esta receta déjenme en los comentarios si pudieron hacer esta receta que les pareció que otro tipo de recetas quieren ver aquí en el canal para hacerles el respectivo video no se olviden suscribirse al canal es completamente gratis para ustedes y una vez que estén inscritos denle click en la campanita de notificaciones para cada vez que estemos subiendo videos nuevos les llegue un mensaje y no se pierdan ninguno de los videos yo me despido y los veo hasta la próxima gracias gracias